Los australianos Darren Buckdog y Conor Niklas se han proclamado campeones de la F-18 World Championships Costa Brava 2019. La segunda posición ha sido para el catamarán griego Jordanis Pachelidis y Constantino Strigonis, campeones mundiales y europeos del 2018. En tercer lugar se ha clasificado la tripulación argentina formada por Cruz González y Mariano Hölzer. El catamarán australiano de Darren Buckdog y Conor Niklas han tomado el liderazgo a costa del griego del equipo Red Bull de Jordan Pachelidis y Constantino Strigonis en la recta final en el último segundo del último minuto. La victoria en el Campeonato del Mundo de Catamaranes no se decidió hasta la última regata de las tres que se han disputado en la última jornada de competición. De hecho en las dos primeras pruebas del día los griegos se mantenían en primera posición con un quinto y un primer lugar mientras que los australianos sólo habían podido ser décimos y séptimos. Con dos regatas y sobre el tiempo límite reglamentario la dirección de la regata en coordinación con los oficiales de mar ha dado la salida en la última prueba final en la que el equipo australiano ha conseguido entrar primero mientras que el catamarán griego ha quedado relegado a la décimo séptima posición. Posición que es la peor obtenida en los seis días de regata y que al final les ha costado el campeonato del mundo. Después de cuatro días de regata por primera vez sólo se han podido completar dos en lugar de las tres previstas debido a la tormenta que ha afectado a las comarcas de Ripolls y Alpurdá. La dirección de la regata en coordinación con los oficiales de mar han anulado de manera acertada la tercera prueba del día para ambas flotas. El gol Fridt y Silver Fridt, el grupo de oro y el grupo de plata, en la categoría de oro compitieron 65 mejores catamaranes de clasificatorios, mientras que en los 65 restantes lo hacían en la clasificación de plata. Bündon y Nicolás que recuperan su trono, que ganara en la última vez que participó en el mundial en el 2011 de esto ya hace ocho años y era la primera vez que ganaban en aguas catalanas y después de la victoria han destacado la exigencia y la excelencia de los dos campos de regatas balizados a una milla y media de la playa del cordal de la devesa de San Pere Pescador, entre punta falconera y la escala. La tripulación australiana mezcla de experiencia del veterano Wood Dog de Nueva Gales del Sur y medalla de plata en la clase tornada en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con el joven Promesa Nicolás, que está buscando la clasificación para competir en las clases de láser de los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2020. El mejor catamarán español clasificado en la F-18 Champions League Costa Brava ha sido Fabián Manuel Migoya y Alexis Parcerisa del club náutico Casteldefens, con un meritorio 29 puestos. Los españoles han tenido una discreta actuación en este Campeonato del Mundo. Los andaluces han dado la talla en las aguas de Girona en el Campeonato del Mundo del F-18 con el mejor resultado para la tripulación del club náutico Puerto Serri, formada por Iván Coloner y Luis Marmolejo, que han quedado subcampeones del Grupo Plata. El F-18 World Championships Costa Brava 2019 ha tenido novedades importantes. La primera es que el catamarán australiano de Darremburg y Conor Nicolás ha tomado liderazgo a la última hora en decremento del griego Jordan Pagdalidis y Constantinos Trigonis, en la recta final de la prueba, lo que significa lo gran competido que ha sido este campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!